Una croqueta para coger energía ¿Eso es mío? 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 ¿1 ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero yo quiero verlo. Míralo ahí, míralo ahí atrás. ¿Es un eso? No, es un pescado, parece un grupper. ¿Qué es eso? No, es un hilo. Es un monstruo de hilo. Sácalo, sácalo. ¿Eso se puede comer? Pero grande. Un monstruo. Está grande, grande. ¿Eso no se come? ¿No se puede comer? ¡Bravo! ¡Qué grande! Quitáselo con el... ... 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 ¡Qué cómico! ¿Qué pescado es ese? ... ... ... ... ... ... hay que tener ocho pulgadas ah let me see ay no esta muy chiquito una cubera una cubera una cubera una cubera que lindo esta estrenando que es bonito no quiere abrir la boca no quiere abrir la boca no quiere abrir la boca se lo trago se lo trago le vas a romper un diente le vas a romper un diente esta ahí? esta ahí? esta ahí esta ahí esta ahí laShif 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 si se dejara ver laShif Bien. Ya está casi ahí No lo veo No quieres sacar la cabeza No se ve nada No quieres salir Debe estar bien grande Si él supiera Que nosotros no comemos tiburón Míralo ahí Pero se ve la sombra Trata de subirlo Wow, qué grande Pero Tiene que subir más Es un nurse shark Wow, qué grande Estás bien grande No puede preparar Wow, qué grande estás Estás bien grande Por eso se quiere ir Tú le puedes quitar quítaselo con la pinza el anzuelo ya se lo partió a ver, lo quítas a míralo ¿será lo mismo? no, se ve más chiquito otro de oro hay muchos tiburones aquí no, se ve más chiquito no, se ve más chiquito no, se ve más chiquito